somos ingenieros civiles oceánicos y buscamos llevar la ingeniería al mar estudiamos ingeniería costera logística portuaria y fenómenos naturales como los terremotos los tsunamis y el cambio climático que afectan a nuestro país en chile un millón de personas viven la costa y el 95% del comercio internacional se realiza a través de los puertos por eso buscamos contribuir al desarrollo de nuestro país oceánico somos la única escuela de ingeniería civil oceánica en chile nuestros 4.200 kilómetros de costa te esperan por eso ven a estudiar con nosotros a valparaíso